Si me antoja más esta, y esta, el triángulo, ¿no? Esa mismo, y apenas apanizado en Chile. Se ve súper bonito, ¿no? Ya me la comí toda. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hoy estoy con mi mamá para preparar el sushi. No es sushi coreano, es sushi fusion, japonés, mexicano, el que vendía mi mamá hace 21 años, en su local que tenía en Mercado del Mar. Aparte de eso, sushi vendía muchas comidas, ¿verdad mamá? Sí. Vendía de lo que yo me acuerdo, arroz frito, bulgogi, tepanyaki, tempura, pescados, y tenía muchos clientes por los trabajadores del Mercado del Mar. Le iba muy bien. Y también preparaba tres sushi que es lo que nos van a enseñar el día de hoy. Es sushi empanizado, blanco, que va arroz por fuera, el sushi normal que va alga por fuera. Y de lo que me recuerdo, mi mamá vendía a los trabajadores del IMSS también. Iba una o dos veces a la semana. Semana, dos veces. Ajá, una o dos veces a la semana a vender. Y si nos iba muy bien. No era para los pacientes. No, no era para los pacientes. Eran para los doctores, para las enfermeras. Sí, no nos sobraba nada. Hoy nos va a enseñar mi mamá cómo preparaba el sushi hace 21 años. Te dejo todo, mami. Sí. Adelante. Sí. Primero, plástico. Este es plástico adherente para la cocina. ¿Esto para qué, mami? Sí. Es arroz no pegar. Dice que no se pega el arroz al preparar. Y también siento que es para higiene. Porque el empanizado va por fuera el arroz. Vamos a poner una capita más. Así quedó el tapete para el sushi con plástico. De ingredientes solo vamos a usar estos cuatro, que es aguacate, queso Philadelphia, pepino y surimbo. La primera vez que probé se me hizo un poco raro porque estos ingredientes... Bueno, el queso y aguacate no llevan sushi coreano. ¿Cómo? Digo, ¿qué harás? Digo, ¿qué harás? Digo, ¿qué harás? Digo, ¿qué harás? Aquí llega al restaurante y ahí como sushi vende. Por eso ya checaron. Les voy a ayudar a traducir. Mi mamá antes de abrir su local fue a varios restaurantes y vio qué ingredientes llevaba. Entonces vio que llevaba queso y aguacate. Pero también puede poner camarón. Sí, lleva camarones. También puede poner algún tipo de pescado como tuna, salmón. Pero este es el que llevaba mi mamá siempre. El más básico. El más económico, por decir. Ok, vamos mami. ¿Qué sigue? Te ayudo a quitar el plástico. Lo iba a cortar así mi mamá. Y aquí ya lo cortamos y así lo cortamos. Ah, ok. Que iba a cortar un poco aquí y después así. Sí. Ya iba a charcar ella mi mamá. Y había otro ingrediente que llevaba, mamá. El más básico era esto. Ah, aparte poquito ya zanahoria. Ah. Zanahoria en salsa de soya. Ah, sí. Sí. Sí, mi mamá preparaba. Como para dar un toque de ella, preparaba una zanahoria en salsa de soya. Que hoy lo vamos a omitir. Para que sea más sencillo. Ya tenemos el aguacate. Ahora vamos a cortar. Filadelfia. Este es queso crema. No tiene que ser de la marca Filadelfia. Cualquier queso crema nos sirve. Ah, es queso crema. No se dice Filadelfia. No, Filadelfia es la marca. Ah, yo pensaba que era queso Filadelfia. Ah, no. Es queso crema. Ahorita mi mamá me dijo que está muy nerviosa porque estamos grabando. Sí. Que ella es mucho mejor cuando no está grabando. Sí. Eso significa que hoy su rollo puede ser que no salga tan perfecto. Es normal, mi mamá. Es normal. Les voy a gozar lo que me trajo mi mamá. En la mañana había preparado esto en su casa. Se ve súper bonito, ¿no? Sí. ¿Y el embayasado? Ya me la comí toda. Seguimos con el arroz. Arroz no debe estar muy caliente. Está calientito. Un poquitito. Un poquitito. Va a agregar sal, aceite de ajojolí y vinagre para sushi, para arroz. Ah, como si fuera el japonés. Como si fuera japonés. Bueno, este es japonés y coreano. Porque coreano lleva sal y aceite de ajojolí. Sí, pero mi mamá va a agregar los dos. No sabía eso. Un toquecito coreano, entonces. Ajá, un toquecito coreano junto con el japonés. Agregó toda sal. ¿No está muy saladoma? No. 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 Este es aceite de ajojolí. Ajonjolí. Ajonjolí. Y ese es vinagre de arroz. Ya está preparado. Solo un poquito. Se ve aquí en el súper, ¿no? Sí, en el súper. En Hualmad, en Chedraui. He visto hasta Soriana. En la descripción les voy a dejar la receta de mi mamá para tres sushi. Cuatro. Cuatro sushi. Vamos a mezclar el arroz. Ah, ¿el arroz es arroz coreano o mexicano? Este es arroz para sushi. También lo pueden encontrar en un supermercado como Walmart. Ahí he visto. También hay uno de marca del Valle, que es una marca mexicana, que ya sacan este tipo de arroz. Y para preparar este arroz coreano, les dejo el link acá arriba. Es como lo preparamos para arroz frito. Va a mezclar un poquito más. Ahorita me comenta mi mamá que el arroz tiene que ser un poco salado, porque todos los ingredientes que lleva no tiene como, por decir, gran sabor o sabor salado. A diferencia, el arroz, el sushi coreano, sí es menos salado, porque lleva muchos ingredientes que da sabor. Entonces este sí es como que lo más básico. Empezamos. Este es como el normal, que va alga por fuera. Seré muy experta mi mamá. De descanso. Sí, estoy de descanso. Y no sé por qué, hoy quiero saber, porque yo cuando preparo sushi empanizado no me sale como mi mamá. Me sale como muy, por decir, muy grasoso. Como que todo el arroz absorbe el aceite y la de mi mamá no es así. Entonces hoy voy a aprender cuál es su tip. Puso una capa muy delgada de arroz blanco. Va a poner dos barritas de surimi. Surimi es pastel de pescado. Ya lo vende así, no lo podemos preparar en casa. Sí. Un pepino. Un pepino. ¿De buen tamaño? Sí, de buen tamaño. Sí, lleva mucho queso. Ay, me encanta. Mucho queso. Mucho queso. Mucho queso. Oma, mamá, tú preparabas una salsa con chile serrano. ¿Te acuerdas? Sí, ¿verdad? ¿Soya? Sí. En chile cocido. Ah, chile, tú lo que cuen, ¿no? Ella preparaba una salsa especial, una salsa de soya picante. Y me dice que primero tienen que freír en el aceite, el chile serrano, después agregaba en salsa de soya. A doblar. No lo vamos a hacer hoy. No, no lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a acompañar con salsa de soya de Maggi. ¿Orenge? Sí. ¿Orenge? Sí. Sí. Naranja, dice. Hay que hacer otro video de pura salsa. Salsa de soya. ¿Demoro? 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 ¿Dongulamero? Me pregunta que si quiere redondo, cuadrado, o triángulo. No. Cuadrado. No, no, cuadrado, aquí es la otra parte, si 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 la otra parte. Ah, este es triángulo. Solo es presionar así. Los dos lados. Ah, así salió. Y luego? Aquí también, la otra parte, si la otra parte. Ah, o sea, es ir presionando como tres lados. Ok, este fue triángulo. La próxima mamá, cuadrado. Sí. Ok. Ah, muy bien. Ahorita lo cortamos. Ahora vamos a preparar que es arroz, sushi blanco que va arroz por fuera. En una alga otra vez vamos a poner una capa de arroz blanco. Dice que vamos a poner arroz hasta acá, dejando esta parte que será como un cuarto de alga. Como este sushi, arroz blanco va por fuera, hay que poner el arroz blanco bien parejito, bien tapadito. Volteamos, lo mismo, vamos a poner surimi, pepino, queso, crema, aguacate y aguacate. Y a enrollar, aquí. ¡Muy fácil! Para quien sabe es fácil. Sí, pero quien no sabe, no. Todos, toda primera vez, toda gente fácil. Dice que para todo es fácil. Yo pensaba que iba a decir difícil. Ajá, difícil. Lo dijo fácil. Dijo fácil. Si falta un poquito, o si se ve un poco de alga, está poniendo un poquito más de arroz. ¿Y este va a ser cuadrado, mami? Sí, cuadrado. Oma, ¿pero no ponías ajonjolí negro acá por fuera? Sí, sí, ponen. ¿Sí, tienen? Sí, sí, tengo. Sí, traigo. Cuadradito, bien cuadrado. Sushi blanco. Ese es sushi blanco. Y traje ajonjolí negro. Sí, pero... Sí, parece a la restaurante. Sí, más. ¿Más? ¿Todo? Sí. ¿Cuatro lados? Ah, ¿4 lados? Sí. Oh, yo pensé que era nada más arriba. ¿Ya? Sí. Oh, muy bien. Ya. Empanizado. Empanizado, esa mismo. Ya, empanizado nada más. Ah, es lo mismo. Como se prepara el arroz blanco, solo que después vamos a empanizar. Les vamos a mostrar y les voy a traducir bien, bien. Dice que se prepara lo mismo como se prepara el sushi blanco. Después de que ya esté armado el rollo, vamos a pasar por el huevo, después el pan molido y a freír. Pero hoy vamos a preparar con dos pan molido. Este es panko, que es pan molido japonés. Y este es pan molido de bimbo, el clásico. Dice mi mamá que con eso sale mejor. Entonces yo quiero saber la diferencia porque yo preparaba con este panko. ¿O los dos? ¿Los dos? ¿Vamos a preparar los dos? Mezclamos los dos. Ah, ¿eso no? ¿No? Yo creo que no. Oje, Hanna, hanna, hanna. Uno y uno. Uno y uno. Dos rollo, por favor, señora. Sí. Dos de cada. Dos de cada uno. Vamos a aprovechar ya que está en el sábado. Ya volteado. No, pero yo siempre veía a mi mamá así, trabajando. Yo te veo así siempre, pero no. Pero mi mamá es en su restaurante. Yo a mitad y le echa mi charla yo, ¿eh? Ok. Este fue su primer restaurante. Porque después tuvo otro restaurante como en 10 años después, ¿no? Más o menos. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ahí sí hubo como que encima había aguacate, salmón, tuna, fresa, plátano, kiwi. Pero ya era un restaurante bien medio lujoso, ¿verdad? Sí, medio lujoso. Era buffet y había como 10, 20 tipos de sushi. Entonces había mucho más. Este es el que preparaba recién llegadito mi mamá de Corea. Entonces vamos a preparar unos dos, tres rollos más para empanizar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, lo hizo muy rápido. Estos cuatro lo vamos a empanizar ahora con el panko pan molido. Estos dos lo vamos a comer así. Aquí sí puse un poquito de aceite de jojuli para que brille. Dos vamos a usar el panko que es pan molido japonés. Y dos, como lo preparaba mi mamá hace 20 años, con pan molido de bimbo. Con razón, no me salía. Así sí se ve bien. Se ve súper diferente. Ahorita van a ver la diferencia con el otro panko. Como tú me dijiste, vamos a pasar otra vez por el pan molido. Es que no te gusta sentir como muy grasoso, ¿verdad? Sí, pero a nadie, ¿no? Pues a nadie, sí, es cierto. Pero este si sale bien, tendría los dos. El sabor y también la textura. Ya se te hizo agua en la boca, ¿verdad? A ver, espero que salga bien. Yo creo que hay que preparar así. Sí, ¿verdad? Porque se ve bien. Muy buena idea, Samuel. Gracias. ¿Cómo se hace? 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 Ah, se ve súper bien, ¿no? Sí se ve como la textura de panko. Digo maranero. No, es que se ve súper bien. Sí. Hasta se ve la textura. Tenemos una fiesta de sushi. Este se ve mucho mejor que esta, la verdad. Dice mi mamá que ella usa otro tipo de pan molido que vende en Abastos, en Mercado Abastos. Vamos a dejar que se enfree solo un poquitito, cortamos y probamos. Como mi mamá lo preparó todo, yo voy a cortar. Pero es fácil. No, este es lo más difícil. No, es que tenía que cortar este lado. Y ahí sí se ve. Es que ya ve que pusimos dos barritas. Ah, cierto. Ajá. Como les comenté, esta receta es de hace 20 años. Si gustan que se vea bonito, pueden agregar un poco de camarones, otro tipo de verduras, sushi blanco. En Corea se dice sushi desnudo. Este va a ser como el primer video. El siguiente, no sé cuándo va a ser, pero vamos a preparar también la salsa de soya con naranja, con chile y todo. También sushi de frutas, con frutas, fresa, mango. Con más ingredientes, frito. Vamos a cortar. Siento que el frito siempre hay que acompañar con salsa de soya, pero picante, para que no se sienta tan grasoso. Un poco de limón, ¿no? Un poco de limón. Así. Muy bien. Ya cortamos los sushis. Sí, me antoja más esta y esta, el triángulo. El triángulo es muy bonito. Ajá. Y con la decoración de mi mamá, sí siento, sí me estoy recordando mucho del pasado. Sí. Sí, porque así era su decoración, también de su local. Entonces comemos, mamá. Sí. Un grito, vamos a comer. Un grito. Dios mío, gracias. Amén. Provecho. Provecho, provecho. Primero este. Chile, serrano. Chandelier. Chandelier. Más, mals. ¿Nas híjol? Sí. Chandelier una. ¿verá? Verá. Empadre bueno. Yo, ¿verá? Yo, la que nos queda dos cofes, ¿verá? Sí. Esto es un grito. Y también me escribirme el grito. Chandelier. ¡Vamos a probar los rollos con mi mamá! Esto es como lo más básico, como lo preparaba ella cuando llegó aquí a México. Ahorita pueden agregar mucho más ingredientes a su gusto, como camarones, otros tipos de mariscos o otros tipos de verduras. Ya tiene lo más básico. Espero que la próxima mi mamá acepte la invitación para preparar salsa de soya y otros tipos con frutas y con otros más ingredientes. ¿Ok? Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de despedir, la frase de hoy es Yen Nare y significa hace mucho tiempo. Yen Nare. Descubrimos que mezclando dos tipos de pan molido sale mejor. Así que les recomiendo mil mil que lo preparen mezcladito. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Hay que acompañar con jengibre encurtido. He visto que en Walmart también venden botecitos. Sí, ayer vimos. Sí, ayer vimos. Y en empanizado más. Sí, ayer vimos. Adiós. Adiós. Gracias.